Más que una postura es en base a la experiencia que tuve como presidente municipal en Otompe Blanco y la experiencia que tuve como diputado en la decimosegunda legislatura. Si se le está dando facultad a los ayuntamientos dentro de su autonomía para tomar decisiones en materia de malta tolimán, como comentaba el diputado que me antecedió a la voz, yo creo que debemos reforzar esa parte y no caer en conflictos de intereses entre gobiernos municipales y poderes estatales. Hay que pensarlo muy bien. Le comentaba ahorita en corto al diputado Arcila cuando hablan del tema de las peleas de gallos, el tema de las corridas de toros, vaquillas. Le digo, bueno, al rato vamos a tener una iniciativa en donde también se tengan que prohibir los torneos de pesca deportiva porque están lastimando a los peces cuando les meten el anzuelo por un lado y como no cumplen con el peso necesario, lo sueltan, pero ya lo lastimaron. Le digo, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con el tema de maltrato o no maltrato? Hay ayuntamientos como Benito Juárez en donde ya por reglamentación interna del mismo ayuntamiento no se permiten las corridas de toros y creo que es fundamental dejarle a los ayuntamientos esa decisión y facultad para determinar dentro de su territorio, en base a usos, costumbres y lo que en su momento legalmente conceda, el que puedan ellos tomar la decisión en su ayuntamiento de cuáles puedan ser las sanciones si, como bien comentaba el diputado que me antecedió, ya se les está dando esa facultad. Es cuanto, diputado presidente.